Buen domingo para todos, hoy nos vamos a dirigir para estos lados, una mañana muy fresca, se vino el invierno con todo, así que vamos a rodar y disfrutar del momento, si se quiere y se puede, éxito total. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La parte más sobria, digamos, del grupo. La arranca un momento. La arranca. Ya me está condicionando. Ya tengo... Dígame, dígame. La ñata, ¿es contra el vidrio o contra otra cosa? Puede ser contra otra cosa. Sí. ¿Qué cosa puede ser? ¿Usted sabe qué significa ese gesto o no? No, no sé. Rememorada. Pero... Ajá. Listo. Piénselo. Bueno... Me mató. Muy inteligente. Muy inteligente. Con los pies levantados. Muy inteligente. Bueno, seguimos entonces nuestra recorrida. Fotos por acá. Y le pregunto, si se quiere, ¿se puede? Siempre. Siempre. Éxito. Actitud. Éxitos totales. Vamos. ¿Cuáles la información? Es decir, la información, la información leclina de la ciudad. Tres. No. Lo pongo. Tres. 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 Vaya. 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 Acá la gente totalmente sorprendida Haber hecho 60 kilómetros para ver todo esto Está lleno, la verdad, toda la gente sorprendida Bien, acá estamos en Dique Luján Y detrás de mí está un barco abandonado Cada tipo de recaladas, así que no podemos entrar Así que... Vamos, acá estamos en un barco abandonado Vamos regresando Buen trayecto Así que el día bueno ayudó Frío, hay un poquito de viento Pero la verdad que recorremos lugares nuevos Y haciendo distancia Y seguimos conmigo Saludando Y lo llevo, ¿dónde voy? Cuando no escape un suelga un chupaguer No me acerque mucho Si se topo, te lo doy Todo el mundo sabe Tengo el chupaguer con el chupaguer Cuando no escape un suelga un chupaguer No me acerque mucho ¡Hey, hey! ¡Gauchapaguer!